Todavía no nos hemos recuperado de lo que ocurrió con ese niño de 14 años que falleció electrocutado. Cuando venimos aquí a la Plaza San Martín y nos encontramos con que había una farola como esta que ves aquí, en este lugar aquí de la plaza, y no sabes, el viernes con la tormenta se vieron chispazos, así como te lo digo, ¿no? Aquí, que mandaban de aquí, que es justamente ese cable que daba luz a la farola que se robaron. El tema es que pasó eso el viernes y hoy amanece así, encintado, nada más, pero continúa siendo un peligro. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buen día. Bueno, ¿qué pasó el viernes? Y el viernes con el diluvio que vino temprano empezó a hacer chispas, bueno, y estuvieron la gente acá y trataron de arreglarlo. Y el sábado lo terminaron de... Calculo que no va a quedar así porque era lo mismo que estaba antes, así que alguna solución más profunda tienen que hacerlo esto, porque vamos a tener el mismo problema. Un peligro, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si ven el video que hay chispas todo el tiempo. Y da, bueno, estás muy cerca de tu comercio. Sí, sí, sí. Así que no sé, vamos a ver cómo sigue esta gente, si le van a poner, teóricamente tiene que volver a ponerle el poste de luz que había ahí. No sé qué habrá pasado tampoco con el poste. ¿Se lo habrán robado? Sí, puede que sí. Un día para el otro desapareció. Desapareció, de un día para el otro desapareció. Bueno, y aquí ponen bicicletas, o sea que también esos son conductores. Exactamente, sí. El sábado, el viernes, le decíamos a la gente, así que vino rápido la policía, ¿viste? Y se arcó. La policía puso esto. Sí, sí, sí. La policía se arcó esto. Bueno, así que un pedido allí para que se solucione de fondo, ¿no? Sí, sí, porque esta cinta vamos a tener en un tiempito el mismo problema. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, Lagarto, está planteado entonces el problema. Eso es un conductor de electricidad. Y el viernes con la tormenta se vieron chispazos, como decíamos. Esto está ocurriendo en plena Plaza San Martín. Estamos aquí en Rosario de Santa Fe, casi Buenos Aires. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Cari. Muy amable.